¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Libera al Día. Jorge López Ríos, dirigente del Sindicato Único de Empleados Municipales, declaró que esta organización emplazará huelgas si sus demandas de aumento salarial del 20% no son debidamente respondidas. También estamos clamando por la canasta básica que se incremente para los trabajadores de base, para los eventuales fijos. Nosotros solicitamos también al mismo tiempo un fondo de ahorro. Nosotros los de base ya lo tenemos, pero lo estamos pidiendo también para los eventuales fijos, porque al final es una prestación más que llevarían más a sus hogares, sobre todo en la temporada decembrina, que es cuando más se requiere nuestra petición y es legal el emplazamiento a huelga al Honorable Ayuntamiento con fecha de estallamiento para el día 16 de febrero a las 0 horas. Mientras llega esa fecha, vamos a darle formalmente inicio a las pláticas, a los acuerdos con nuestro alcalde, Marcos, que también se ve en una posición que quiere ayudar al trabajador, se ve en una posición el alcalde que quiere ayudar, pero es cosa de sentarnos y llegar a un buen acuerdo en beneficio de la clase trabajadora. Si tú tuviste un árbol de Navidad natural, te informamos que serán canjeados todos los árboles navideños por plantas de adorno, informó la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ana María Rueda. Entonces nosotros nos sumamos a este programa, solo que nosotros le aumentamos un poquito más un plus, le dimos un plus como fue el entregar plantitas por cada árbol de Navidad que traiga. Y el programa consiste en que estos arbolitos eviten llegar a los basureros, en donde vemos que por las condiciones del clima, la sequía, pues estos también son un gran contribuyente a que luego se nos incenden los basureros. Liberal del Sur, periodismo trascendente.